¡Canta mi tambora! Ahora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. La hermana Colombia dio un primer paso para construir la paz. Gobierno y representantes de las FARC firmaron un documento que después de 52 años haría posible el reencuentro entre habitantes de ese hermoso país. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia. ¿Alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. En 40 años se realizaron nueve intentos para llegar a un acuerdo de paz. De no ser por el contexto de cambios sociales que hoy vive América Latina, sería impensable este esfuerzo de reconciliación. El acuerdo establece cuatro puntos fundamentales. 1. Cese al fuego bilateral definitivo y dejación de armas. La ONU recibirá el armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de tres monumentos. 2. Reconoce el derecho de las FARC a constituirse en organización política civil y participar en la vida política de Colombia. 3. El gobierno y las FARC contribuirán al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política. 4. Los acuerdos podrán ser refrendados por un plebiscito de alcance nacional. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol traciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un humo de colores. Consolidar el acuerdo no será fácil para Colombia. Horas después del encuentro entre Santos y Timochenko, el Adalí de la guerra en América Latina, Álvaro Uribe, salía a disparar contra el histórico pacto. La palabra paz queda herida al permitir que el grupo terrorista sea partido político y sostenga su acción criminal con el ELN y otros asociados. La tregua unilateral de hace un año se tradujo en más narcotráfico, más extorsión y más control territorial. Si las víctimas pueden perdonar, porque nosotros que estamos en las ciudades, en nuestros cómodos hogares, no podemos. Estamos en un momento histórico. Lo que Colombia está viviendo es único y no podemos echar para atrás. Colombia está a punto de cesar el capítulo más doloroso de su historia. En memoria de los miles de colombianos que murieron en esta guerra, hacemos votos desde Bolivia para que se llegue a un acuerdo final. Volveremos a vernos en Espejos. ¡Gracias! ¡Gracias!